Muy buenas noches. ¿En qué cámara estamos, maestra? Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que se ha conectado. Gracias por haber estado con nosotros en este Llámame Naná. Naná, una figura icónica. Mucha gente no la conoció, por supuesto, porque mi hermana falleció en los 90. Y era realmente, pues como comenté, había sido... Yo ahorita lo que quiero es, pretendo darle voz a esas personas que en el pasado lucharon y hay evidentemente gente arriba de mi generación que también han estado en la trinchera de lucha. Naná, para mí, como lo dije y como lo comenté en el especial, en Confecciones de Madame, si era mi alter ego, yo quería ser como Naná. Naná quería ser como la Gina. Naná, este, yo quería ser como Naná. Este, bueno, era una confusión tremenda, señoras y señores. Entonces, este, ¿cómo están? Antes que otra cosa y antes de que sigamos con todo esto. ¿Están contentos? ¿Están presentes? ¿Están vivos y adelante? ¿No estamos en vivo? ¿O cómo estamos, señoras y señores? Entonces, ¿tienen alguna pregunta el día de hoy que quieran hacer con respecto a Naná? ¿Tenemos alguna pregunta, maestro? Por ahorita me están saludando. Hola, Luis Aguilar, yo a Nuevo John. Ajá. Por ahorita están saludando, llegando la gente. Gracias, gracias la gente que está llegando. Mis amores, gracias. Este, muchísimas gracias, maestro. No tengo el en vivo. ¡Ay, no tengo el en vivo, entonces no puedo ver! Ah, yo te lo mando. Mándemelo, maestro, porque que estoy aquí así parada como la... Un saludo a mi amiga Antonella Rubens. Entonces, ¿qué es esta otra compañera guapísima? Compañera por transexualas, ¿eh? No vayan a pensar. Este, que justamente también es como de la misma generación y que además es una figura también importantísima. Bueno, creo que Antonella y yo, este, casi, casi, bueno, ella sí era hermana de Naná, pero pues yo era como la chiquita del grupo. No, 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 ahora si no, por decir que esté una más grande que la otra. No vayan a pensar que estoy de perra, ¿eh, mis amores? No, ella sí era de la generación de Naná. Y guapísima. Guap... Ah, ya estoy. Mira, este, me emociona el tributo a la hermosa Nana. Me dice Armando Patiño, por supuesto, mi queridísimo, que un poquito antes de comenzar esta emisión estábamos platicando de toda... Me encantó lo que me dijo Armando Patiño, a la gente que, 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 bueno, Armando Patiño es un connotadísimo fotógrafo, señoras y señores, para el cual vengo un aplauso, porque se va a echar, claro, y que justamente ha sacado fotos tanto de Naná como mías, como de, de muchos eventos históricos del colectivo LGBT desde los setentas. Espero no estar equivocada, compadre. Pero bueno, y que efectivamente, como él me dijo, Gina era guapa, otras estaban guapas, Naná era impactante. Le estaba yo comentando a, a justamente, bueno, a ustedes, y en este caso específicamente a Patiño, antes de que construyeran esta torre enorme, maravillosa en el Manacar, como la gente que se acordará según su acta de nacimiento, señoras y señores, me dirán, una vez, Naná, este, había, había un cine ahí, había un cine, en lugar de ese centro comercial arriba y abajo, que yo nada más de pensar que, que voy a estar trece pisos hacia abajo, ya siento, si el metro Barranca del Muerto me da susto, mis amores, imagínense, la torre Manacar, pero bueno, en ese entonces era un cine, y había una escalinata, con un, pues con una especie de descansador ahí, ahí, o sea, no era como, digo, con todo el respeto que me merecen mis comadritas de París, pero, pues no nada más se paraba así, Naná, así, acostada con larga, así, mis amores, no estoy mintiendo, con un zorrazo, que no sé, si está viendo esto Antonella, Antonella me podría decir, ¿te acuerdas de ese abrigo de colas de zorro que tenía mi hermana? Que no lo soltó en años, entonces, justamente, cuando logro meterme en la vida de Naná, logro meterme, pero yo no, no porque me estuviera yo enamorada, ni que fuera a querer ser mi novia, ni nada, yo quería ser Naná, yo quería escudriñar la forma en la que podría, que me revelara el secreto, para poder casi casi robarle el alma, pero en ese momento, yo nada más me estaba dejando llevar, por lo de afuera, porque la verdad es que mi hermana era muy valiente, porque, pues llevaba una vida rístida, rístida, porque, era, se dedicaba al trabajo sexual, y pues bueno, no está tan padre, no es como ahorita, que distintas.com, o que travestismexico.com, no mis amores, era o banqueta, o banqueta, o banqueta, y cárcel, y te rapo, así de, de, de triste, así de difícil, y, y por eso, en este, en esta ocasión, decido hacer el tributo, porque, como bien lo dije, en este yo, en este yo me amo trans, como bien se los dije, por todas estas que, que lucharon, que caminaron, que no llegaron, que tuvieron que echar reversa, por, no por felicidad, no les, no quedan tan contentas, eh, ya sé que existen, cinco mil quinientos grupos, eh, excluyentes, eh, no gender, yes gender, trans gender, super gender, lo que quieran mis amores, pero, el punto es, que de verdad, o sea, darle voz a estas personas, que, que nunca realmente, pudieron gritar, nunca pudieron, eh, sacar adelante, y, y, y expresarse, de tanta, en contra de tanta discriminación, de tanta represión, y de verdad, eh, lamento mucho, que en este momento, mi hermana, pues, no me esté viendo, a lo mejor me está viendo, desde el más allá, no vamos a llorar, el día de hoy, no vamos a llorar, mis amores, porque ya ven que han dado muy chillona, mis amores, entonces, este, no vamos a llorar el día de hoy, pero, siempre, una belleza, eh, probablemente, eh, no, no era la gran aportación cultural, pero, si, si era una gran aportación cultural, porque, ¿saben qué, mis amores? o sea, esas eran las verdaderas guerreras, no hacer un circo, que ahorita ya es como más fácil, el asunto, haces un videíto, te vuelves viral, y más o menos, este, no, estoy hablando de gente, que esa sí luchó, con escudo y espada, mis amores, y nada, que no, pero, es corto lo que yo les pudiera decir, en algún momento de la vida, eh, una chica trans, también me dijo, es que tú no tienes idea, eh, mucho más, joven, claro, tú no tienes idea, cómo nos tratan los policías, nos desnudan a todas, nos echan agua, nos hacen cosas espantosas, este, y dije, bueno, me hizo pensar, en el caso de los policías, pues, sí, normalmente, con, con el respeto, y sin respeto, son gente muy ignorante, este, lo siento, eh, y, y bueno, en el caso de gente tan ignorante, y tan, básica, pues, me parece entendible, no quiere decir, que los apoyo, y no quiere decir, que no, no, no me afecte, el dolor de la gente, pero yo dije, bueno, si a ti, estos mamarrachos, te echan agua, no me parece raro, de parte de ellos, pero yo, en un, en un elite, de intelectuales, escritores, performanceros, me mandaron sacar, a ver ese hombre vestido de mujer, que está allá en el rincón, que se salga, y así, apagaron la música, y hasta que me vieron salir, toda la audiencia, que por supuesto, estaba la realeza, la nobleza, la plebe, y, ah, jajajajaja, que singular, hasta la gentusa, entonces, era muy terrible, voy a pasar, para mí, lo tanto, ah, este, sí, 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 y bueno, ¿cuál crees, que sería, el legado de Naná, para la comunidad LGBT, ah, muy bien, el legado de, de Gerardo Moreno, muchísimas gracias, mi cielo, el legado de Naná, para la comunidad LGBT, vivir la vida con valentía, hemos estado tocando mucho, el tema del miedo, hemos estado tocando mucho, que el miedo es paralizante, yo creo que, en el caso de Naná, si hubo valentía, si hubo fuerza, si hubo entrega, a un mundo, que aparentemente, parecía ser muy frívolo, pero no, mis amores, era un mundo, donde la gente quería ser ella misma, ese es el legado que nos dejó Naná, ese es el legado que me dejó a mí, y ese es el legado que les estoy compartiendo a ustedes, seamos fuertes, la unión hace la fuerza, evidentemente, siempre, siempre existen, y corren las pasiones, entre, que si yo estoy más guapa, que si yo me puse las chichis más grandes, ah, ah, por cierto, la persona que me preguntó, que si, por qué no me puse las chichis antes, no son mías, este, son mías, mi amor, son de hormona, bueno, no son globos, pues, este, para que no andes opinando, a lo pendejo, este, eh, ese es el legado, mi amor, ese es el legado de verdad, esa valentía, eso, eso que además, no podemos describirlo con palabras, mis amores, porque, desvirtuamos el sentimiento, ese es el legado de Naná, vamos a ver, quién más nos pregunta, mis amores, este, eh, hola, hola, Andrés Delgado, saludos desde Houston, ¿cuándo podemos ver, este, Gerardo Moreno? Ah, bueno, ya aquí me dice, eh, hermosa, Mauricio Flores, muchas gracias, me ama, me admira mucho, te amo, saludos desde Puebla, muchas gracias, gracias y buenas noches, mi querido Juan de los Palotes, hola, gobe saludos desde California, y bueno, Naná fue un icono en aquellos tiempos, por supuesto, mi amor, Naná fue un icono, porque Naná fue considerada, considerada reina de la zona rosa, cuando existía el glamour de la zona rosa, eh, por supuesto, era el icono importantísimo, no nada más era el icono, porque fue a luchar por los derechos, porque resulta que la marca tal anunció para tal, no, 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 esa sí es una guerrera de lucha, un verdadero icono, verla llegar a un lugar, a un restaurante, y, y Armando no me va a dejar mentir, era paralizante, paralizante, y era el icono de aquellos tiempos, por supuesto que lo era, claro, era, era como, ay, no sé, como ver a quién, eh, Audrey Herbun, tal vez en la cara, no lo sé, ahí sí yo le, le, le pido a gente que, que me ayude, porque de verdad estoy, estoy muy paralizada, con, con este asunto, eh, Anonymous México, eh, gracias por los saludos, y no me merece ninguna opinión, aquí lo que me estés preguntando, no me merece ninguna opinión, mi amor, ya es lo mismo, gente preciosa, me encanta, pero ya es lo mismo, ya es un tema, ya, este, ya, por favor, te los pido, este, entonces, aquí llegando a ver las confesiones, me dice, Mark R.K., me dice, gracias mi cielo, muchísimas gracias, ¿cuál crees? este, reina hermosa, ya aquí presente un ratito, muchas gracias, Thunderbill, gracias mi cielo, ¿por qué ponen calaveras, mis amores? mira, arriba tengo una calavera, que, este, que siempre, cuando veo calavera, me alarma, porque ya sé que me van a preguntar, y me van a estar pique, 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 con el asunto, de siempre, entonces, justamente, muchísimas gracias, por estar en este chat, gracias por acompañarnos, gracias por, pues, por divertirse, con nuestras locuras, espero lo hagan, ¿quién era Naná? Naná fue una transexual, muy importante, en la década de los 70s, 80s, ya 90s, ¿no? fue una transexual, muy, 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 muy guapa, muy valiente, que atravesó, muchísimas cosas, por supuesto, que no faltaba, la que me decía, ay, pero que se le rompió un diente, ¿nunca la viste chimuela? ay, miren, toda esa gente, de verdad, este, no quiero escuchar, pero sí, era, era una mujer transexual, muy importante, era la reina de la zona rosa, por eso critiqué tanto el libro de, Guillermo Osorno, porque, se supone que habla de una crónica del 9, y menciona a Naná, y nos pone como putas de la calle, a ella y a mí, este, y no, Naná era una figura, importantísima, para el colectivo LGBT, eso es, es Naná ella, mi amor, se oye perfecto, me dice Luis Aguilar, hola, saludos, y bueno, alguna otra pregunta que tengan, mis amores, buenas noches, guapísima, y saludos desde Veracruz, Isis Makeup, gracias, mando un besote, y gracias por tu, por tu existir, muchísimas gracias, de pronto, mis amores, se me doblan las tetas, les juro, no, ya no los tacones, las tetas, imagínense las tetas, dobladas, mis amores, entonces, en verdad, se supone que son caritas con corazón, sí, yo lo sé, mi amor, este, son caritas con corazón, y me dice, Inata Patata, que ya está aquí presente, mi César Acheita, es muy interesante, escuchar historias LGBT, así de viva voz, por este medio, queden grabadas, para la posteridad, muchísimas gracias, mi amor, para mí era tan importante, hacer esto, porque de verdad, Naná, voy a atreverme a decir nombres al aire, Armando, defiéndeme, por favor, este, Albert, ¿sigues aquí o ya te fuiste? No lo sé, me pregunta Alberto, Tom, ah, no, me manda saludos, saludos desde Mazatlán, mi querido Alberto Alvarado Figueroa, Sebastián, ¿tienes fotos de ella? Sí, sí, de hecho, en el capítulo, que se llama, llámenme Naná, ahí hay fotos de ella, era hermosa, una cara preciosa, ahora sí que, como, pues, como decían, mis, el cuerpito, más o menos, pero, tenía el chicharrón, y tenía unas piernas, no, lo impresionante era la cara, pero no solo la cara, ni el externo, era esa personalidad apabullante, de, no importaba si, si era trans, o lo que fuera, era de esas mujeres impactantes, mis amores, era la cara, sin operaciones, sin nada, era, era muy impactante, y me gustaba muchísimo, eh, no puedes, eh, contar algo de, de Francis, alguna anécdota, ya las he contado, mi amor, de hecho, este, creo que, eh, bienestar, no es cierto, si es difícil, hallar fotografías, si, mi amor, Arturo Sánchez, me dice, es muy difícil, ah, yo, yo no había escuchado a Naná, yo tengo referencia a Francis, que es un poquito después, bueno, son como de la misma edad, eh, más o menos, como una de las principales figuras gay, ¿crees que hay algún punto de comparación? Mira, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa lo siguiente, mi cielo, mientras Naná estaba triunfando en los setentas, en la jovencita, que seguramente debe haber estado en sus, en sus dieciochos, en sus diecinueves, al igual que Francis, Naná estaba cocteleando en la zona rosa, y Francis ya estaba haciendo show, de hecho, Francis, eh, hizo, Noches de Cabaret, de estas películas icónicas de ficheras, hubo una tercera que se llamó, Noches de Cabaret, que era como la historia de una Eva y dos Adames, bueno, Some Black is Hot, Sugar, este, que se vestían de mujer, dos hombres, y, Sasha Montenegro, bueno, no, no se vestían de mujer, Sasha Montenegro se hacía pasar por hombre, se hacía pasar por travesti, ahí sale Francis, entonces, por supuesto que Francis, a nivel mediático, si era una figura muy importante, pero el hecho de que Francis, a la cual también, que en paz descanse mi güera, porque la quería yo muchísimo, que haya existido, y que haya hecho mucho trabajo, no quiere decir que, que no, Naná no tenía ninguna relevancia, ni ningún peso, porque estábamos en el mismo cóctel, de hecho, me llegué a encontrar con Francis, a mi Jessica Muriel, en algún momento, que también es de las primeras trans, mis amores, o sea, en realidad, yo creo que ahí sí nos falta información gráfica, nos falta información digital, con respecto a quiénes son los íconos, algún día me gustaría, platicar con Antonella Rubens, en algún momento, también quiero platicar con Samantha Flores, en algún momento, quiero también platicar con Terry Holiday, que bueno, esa es otra mujer que considero, que el mundo no le ha hecho justicia, igual que Antonella, y muchas otras más, porque finalmente, muchachas, la unión hace la fuerza, de veras, yo, no, a veces como que es muy fácil, ¿verdad? de pronto parece uno estar como muy acomodada, pero no, mis amores, o sea, ustedes saben bien como la pasamos, las chavitas, ¿no? este, Volga, algún día, ¿viste el show, de la legendaria Cucusa Minelli, en Puebla? fíjate que no, y en algún momento, oye, escuchar, yo el referente que tengo, de, tú que la conociste, ¿qué pensaría Naná sobre la comunidad, el día de hoy? Ay, pues yo creo que lloraría, igual que yo, este, claro, estoy aquí, sigo emocionado, y muy cierto, y mucho más de lo que dices, personalidad, donar, doner, actitud, y camina con una distinción inigualable, ¿te acuerdas querido Armando? Hijo, saludos, sales desde Querétaro, Nelly Sánchez, eh, ¿a qué edad falleció Naná? Naná ha de haber tenido, cuando yo tenía 15, Naná tenía 21, entonces, si Naná, murió en el 94, eh, sácame de la duda, Patiño, este, creo que si murió en el 94, Naná murió, yo en el 94, tenía 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, murió de 35 años, Naná, guapísima, este, y ese es el legado, sobre todo, que nunca, nunca dobló, nunca se le dobló el tacón, o al menos no dejó, que la viéramos, y eso es muy sabio, de verdad, y bueno, eh, evidentemente, eh, si queremos tener algún recuerdo lindo, y me da, eh, de pronto, eh, no me gusta, porque todos los recuerdos que hay son con respeto, sí, invítate a Samanta y a Henry, claro, Ricardo Reyes, pero por supuesto que los voy a invitar, mi amor, ya que se pase esto, uy, Samanta, mi amor, bueno, no, qué te digo, no la pasábamos bomba en las fiestas de Jack Ross, mi amor, entonces, eh, saludos a los de Guatemala, si invitas a, y a Henry, sí, a todos los vamos a invitar, mi cielo, claro que sí, coméntale a tu asistente que se escucha lo que está hablando, y se confunde con tu voz, yo ahorita le digo que se escucha lo que está hablando, qué está diciendo, eh, es que está en conferencia en Nueva York, y no es mi asistente, es mi productor, no sean cabronas, ay, ay, bueno, ay, mi querido César, Montrea, ay, papacito, gracias, gracias por sus donativos, que créanme que, muy necesarios, mis amores, aquí estoy contigo, como todos los días, te amo, Jaime Fernández, gracias, guapo, se me hace que, bueno, Jaime Fernández y yo, no es cierto, mi cuate, gracias, muchas gracias, y volvamos a, Nana, tienen alguna otra pregunta, me encantaría que me lo hicieran, sí, Nana murió alrededor de los 35 años, muy cierto, querido, eh, Armando, te voy a traer, porque contigo tenían unas crónicas maravillosas, mi amor, de todo el colectivo, el GTA y T&T, porque de verdad, eh, la gente, que, que estamos antes de los 90, parece que no existimos, ya, y de hecho, por eso era mi insistencia, Vogue, ¿cómo se vivió el pavor del VIH, en aquel entonces? Fue algo similar, como lo que vivimos ahora, con esta pandemia, parecido, parecido, pero, en los 80, los verdaderos, en los años 80, en México no estaba esto tan fuerte, evidentemente eran tiempos, no había tapabocas, no había nada, pero sí todo el colectivo estaba aterrado, porque nadie sabía de dónde venía, se suponía que era el virus que mataba a los homosexuales, eso, eso leí yo en un periódico, con una notita de este tamaño, después se volvió, ahorita, pues ya saben, y se vivieron así, se vivieron así, no había tapabocas, no te tenías que quedar en tu casa, crucificada, y no tenías que hacer nada de eso, nada más tenías que cuidarte de no tener relaciones sexuales, o tampoco estaba claro que había prevención con el condón, había muchas cosas en el aire en mis vidas, y aquí en México, la verdad es que yo en ese momento vivía en mediados de los 80, cuando me fui a Acapulco, y ya regresé convertida en mujer, como les platicé en el capítulo, me acuerdo que en la casa donde yo vivía en Acapulco, con Víctor Pineda, Víctor Pineda estaba muy espantado por el VIH, claro, porque recibía a todos los gringos, y se los comía a todos, gracias al cielo que en paz descanse, Víctor, y que paz descanse, los gringos que se echaron, que todos eran unos muñecos, mis amores, entonces claro, ahí sí había un poquito de susto, pero en general no, y ya había, la gente responsable siempre ha utilizado condón, o sea, cuando, desde que apareció esta pandemia, no esta del coronavirus, sino, el SIDA sigue presente, no se ha ido, por cierto, y tampoco la influenza, y tampoco, al rato van a sacar, otra cosa, bueno, o va a salir, o no sé, no, 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 hay que tener cuidados, mis amores, hay que tener los cuidados, permanentes, pertinentes, en este, en este coronavirus, entonces, eh, saludos a los mochis, Sinaloa, Irma Serrano hizo la película de Nana, exactamente, con Verónica Castro, es estupenda película, Valentino Roy, gracias, gracias mi amor, porque es verdad, hizo la película, y la obra de teatro, la hizo con Isela Vega, era Naná, con Isela Vega, sácame de la duda, Cris, eh, Patiño, sácame, sí, fue Irma Serrano, e Isela Vega, verdad, y de hecho, Naná, se puso Naná, por la historia de Naná, la historia de esta Cocote de Louc francesa, que era, pues, casi, casi toda una matajari, ¿no? Y todos los, eh, eventos gubernamentales, tenían que, pasarse, al burdel, donde trabajaba Naná, ¿no? Me gustaría hacer un video homenaje, a, o algo de la super perra, te admiro, y respeto mucho, te respeto mucho, porque soy Ñoño, el fotógrafo de King, este, pues, sí, ay, querida Erika Edward, comadre, buenas noches, bienvenida, gracias, pues, probablemente, puedes, este, pregunta, aquí está la mochila de Betty, mi amor, aquí está Samuel Zapata, ven, qué bárbaras, eh, seguramente, si quieres hacerle un homenaje, a la super perra, eh, yo creo que estaría muy bien, y pienso que, tendrías que ponerte en contacto, con Daniel Vives, la supermana, y justamente, él te podría asesorar, y te podría dar mucha información, gráfica, con respecto a todo lo que hizo la super perra, pero sí, qué bueno, mi amor, qué bueno que, que tengas ese ímpetu, la super perra, que fue tan linda, este, quien ocupa el corazón de la Vogue, Alan Morales, ay, querido, has batallado para tener pareja, mmm, jajajaja, mmm, jajajaja, ay, mis amores, qué quiere que les conteste, este, Vogue, conociste a Gina de Vico, dicen que era la reina de la zona rosa, antes que Nana, sí, no yo la conocí, eso dicen, eso dicen, Gina de Vico, que sí la he visto en foto, no la conocí personalmente, era muy, era muy bella, pero, era sencilla, o sea, era, pues, una mujer muy bonita, eso sí, muy delgadita, sí, muy flaquita, muy bonita, un poquito la frentita, Cris, Patiño, no me vas a dejar mentir, poquito el frentismo, este, pero con un cabellerazo, no, un negro, este, y era preciosa, claro que supe de la Gina de Vico, y eso es lo que dije al principio, Gina y Nana, eran muy amigas, y como en algún momento, siempre todas tenemos nuestro alter ego, Gina, era el alter ego de Nana, Nana, era mi alter ego, y la verdad es que, considero, sí era muy bonita la Gina, a mí no me tocó, pero sí me han platicado las atrocidades que hacía, que fue a vivir a Los Ángeles y todo, este, pero, pero no, yo, más bien, ya, ya, ya no volvió, este, de hecho, Gina, yo ya estaba trabajando en el gallery, cuando llegaron a decirme, ya, se murió Gina de Vico, y eso es que, 86, 87, más o menos, que se murió la Gina de Vico, que también trabajó en el gallery, y sí, sí, nunca supe de ella, Vogue, ¿por qué se pelearon? Ay, no, otra vez, no, a ver, no, no, mis amores, ¿qué características sobresalientes podrías decir de Nana? Y me encanta la pregunta, dice Gerardo Moreno, Nana, era de ese tipo de personas, que de verdad nada más, y decías, esta es actriz, esta, tenía una energía muy fuerte, más que una característica, y claro, con una belleza incomparable, mi cielo, la chichi de globo, que a mí nunca me gustó, porque me parecían como muy grandes, no eran como ahorita, así que se ha perfeccionado la técnica, estamos hablando de hace 40 años, pero lo característico, de ella, esa, esa imponencia, eso de romper la energía, donde llegara, mis amores, era impactante, de verdad, o sea, era inevitable, así, entre que te cuestionas, de que si, es modelo, es artista, es transexual, es lo que sea, era Nana, no tenía nombre, era Nana, y a ver, vamos a ver, quién más, este, me dice Rodrigo Reyes, amé mucho el video del Orgullo Trans, que hiciste, es muy digno y muy bonito, lo que dices, muchas gracias, mi cielo, muchísimas gracias, lo hago para todos nosotros, Gina de Vico, me dice, ay, si Patiño, ayúdame, porque esto, esto nos concierne a nosotros, este, Gina de Vico, otra gran belleza, fue a principios de 1980, a Los Ángeles, y la asesinaron, por robar, por robarle alrededor de 1985, fíjate, que yo creo que fue 86 Patiño, porque, eh, yo ya estaba trabajando en el gallery, ya, ya estaba en la nómina, y fue cuando llegaron a avisarnos, y yo así oficialmente en el gallery, es 86, eh, entonces, llegaron a avisarnos, al camerino, que Gina de Vico había muerto, este, y, pero, o sea, y estábamos todas, ¿no? Estaba, o las otras muertas, entonces, de, bueno, era muy fuerte, ¿no? Y, y, y bueno, eh, Marlon Ortega me dice, muchas gracias, y a Orcamón, gracias por lo que me escribes, mi amor bendito, o sea, gracias por, por interesarte, por otra cosa, ayer me dejaste frío con el split, me dice mi mexican, canchanguito, muchas gracias, mi amor, hoy creo que no voy a hacer split, porque hoy hasta me les puse una peluquita, mis amores, porque no me dio tiempo de peinarme, ya estaba aquí el productor, y como tuvimos como miles de entrevistas en la mañana, todo es vía net, entonces, este, si tú fueras naná, ¿qué poder, qué propondrías el día de hoy, 2020, para mejorar a la comunidad LGBT? Preguntas muy interesantes, ay mis vidas, es que antes no era tanto pleito como antes, yo creo que, si yo fuera naná, en primera quitaba las etiquetas, pero corriendo, era lo primero que quitaba, porque entre más etiquetados, más estamos segmentados en, ay, es que yo soy la L, yo soy la A, dame una I, dame una O, este, yo, eso es lo que haría, antes que otra cosa, vivimos en diversidad, y no, yo, este, y si te pones una letra, aquí, pues bueno, yo creo que, el valor de una sigla, no se compara con el, el valor humano de tu persona, ni con tus, ni tu orientación, ni tu género, me dicen, saludos cordiales, ¿cuándo viene Lorita Coel? mi cielo, preciosa, ¿cómo te gusta Lorita Coel? mi cielo, este, hola Vogue, espero que estés bien, ¿quién era naná? vengo llegando, naná fue una transexual muy importante, en la década de los setentas, ochentas, muy importante, eh, dentro del, del colectivo, dentro del medio, eh, gay, no, 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 no salía, me choca que estemos divididos, claro, mi amor, pues es que, ¿quién les dijo? este, pero bueno, cada quien, eh, ella era naná, mi amor, y que bueno, no, no se, Vogue, para The Switch 3, este, por ti salí del closet, me dice Jeremias, ay mi amor, gracias, y por qué no te casaste conmigo, gracias mi cielo, eh, saludos, y me dice, que ya, que te callaras, me dijeron, jajajajaja, ya llegó el producer, vente para acá, vente para acá, ya llegó el producer, para que les digas, por favor, que tú también eres importante, porque estas ya estaban, diles a, no, es mi productor, y he estado en conferencia, creo que me toca a mí, ¿verdad? Ya casi, creo que ya me toca a mí, este, Alejandra, un fuerte abrazo, y mi, sí, váyase a sentar, váyase a sentar, para que mueva las cámaras, mis amores, un fuerte beso y abrazo, mi esposo y yo, te miramos desde la ciudad del centro de California, Alfredo Rentería, gracias, mi cielo, Valentino Roy, ¿qué cantante prefiere? No, pregúntenme eso, ay, bueno, ahora, hoy vienen, este, bueno, Vogue, ¿entrarías a un reality show? No, la verdad, no, como el de Switch 3, no sé ni qué es, pero no, no me gustan, este, no me gustan ni los realities, ni, ay, por acá me preguntaron que, ¿qué opinaba de RuPaul? No opino, no opino, en México, yo vivo en México, yo vivo en México, entonces, no sé, ay, qué pesada, Manuel, pero es que mis amores, no se dejen impactar, y miren que a mí me encanta el gabacho, les juro, pero aquí hay cosas de calidad, mis amores, Naná fue una transexual, que de verdad, patiño, quiero que hagas una foto, gigantesca, en donde la podamos exhibir, y, llámame Naná, porque de verdad, o sea, no puede ser que el colectivo, nada más sepa quién es la reina Xochitl, porque tu amigo Osorno, escribió de la reina Xochitl, como si hubiera hecho y deshecho, y sí, soy deshizo, ya sabemos, ¿no? pero, este, vamos a comprometer, a ver, gente que esté en el chat, comprometan al mejor fotógrafo de México, Armando Patiño, a que nos haga una copia gigantesca de Naná, porque queremos saber quién es, bueno, ya sé quién es, yo la viví, la tuve muy cerca, entonces, este, bueno, Carlos Adame, ¡ay, me encanta el look que traes! Gracias, mi amor, gracias, bienvenido, existe algo negativo de Naná, sí, sí, pero les voy a decir una cosa, tienes el productor más guapo de México, este, sí, este, es muy guapito, me cae un rayo, ¿cómo crees? son malos, no, este, gracias, mi cielo, gracias, a ver, extrañamos a Buendicitlali, ¿cuándo la hacen? el sábado tenemos, lincito, ¿eh? el sábado tenemos, drinksito con la Vogue, y va a estar la Wendy, va a estar Madrota, va a estar Betty, hasta creo que va a venir la doctora Dulacolet, no, 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 va a dar consejos de sexo, para ahorita que estamos en cuarentena, poder vivir una vida plena sexualmente hablando, Vogue, me encanta tu honestidad, y tu falta de pelos en la lengua, manda un saludo, me dice, saca gracias, comadre, pues es que, ya, mira, pelona la tengo, ay, no, pelona la tengo, la vieja, también un poquito, no, yo soy generación afro, me gusta, sé que no te mata el drag, pero estaría increíble que fueras jueces la más draga, no puedo hablar todavía, mis amores, pero ustedes espérense, tengan paciencia, espérense, ya saldrá, ya saldrá, entonces, yo creo que tú puedes impartir cursos formales de cabaret, eres una maestra, la portada del libro de Osorno, tiene a Naná, y a una servidora en la portada, con más de 70 mil ejemplares vendidos, constantes y sonantes, exactamente bien, lo dice, qué bueno que hablas bien de él, porque, no es cierto, no es cierto, este, ya sabemos, pero sí, efectivamente, es la foto del afiche de Llámame Naná, es esa foto, Patiño, es tu foto, y me encanta que nos hayan sacado esa foto, yujú, fiesta el sábado, sacaré el mezcal, exactamente, mis amores, y ahí sí, con DJ y todo, tenemos otra vez DJ, DJ en vivo, para que aquí les haga toples, esté un poquito menos solemne, como el día de hoy, la bogue sí es una vedeta, ay claro, y ahí vas a estar, por supuesto, mi cielo, ay, pues si no, qué chiste, pues si yo soy la chichitibum, a la bimbomba, chichit, ¿te acuerdas de Mar Castro, padre? Ay, ¿te acuerdas de Mar Castro? Hasta la nariz me dolió de acordarme, hasta la nariz me dolió de acordarme, ¿Te acuerdas de Cuarenta? ¿Qué? Ahora sí, ¿Te acuerdas de Cuarenta? ¿Los qué? Los de la entrevista, los de la fotografía, ajá, mis amores, muchísimas gracias, deberías de hacer tu autobiografía, sería interesante leer más de tus anécdotas, y experiencias de vida, muchísimas gracias, mis amores, gracias por habernos, aguantado el día de hoy, ¿qué? Ah, podemos hacerlo, ¿se pueden hacer? O sea, las dos de la celular, ¿se puede hacer? Ay, mira, aquí nos acaban de cooperar, Ángel Rivera, y, y, y ríe, extraño tu shows a yo también, ay, ¿la naná tuvo marido famoso, poderoso? No, bueno, no que le sepamos, ¿verdad? Eh, Patiño, eh, creo que tuvo unos clientazos, ¿no? Creo que sí, pero, lo que sí sé, es que, a ver, Patiño no me dejará mentir, que, naná, Jodorowsky la buscaba, a ella y a la Gina, Gina sí fue, naná no, naná les colgaba el teléfono, no le gustaba, y creo que, Gina, salió en la película, de cuando tejen las arañas, desmiénteme, por favor, naná, le estaban hablando, para la montaña sagrada, de Alejandro Jodorowsky, y no quiso hacerla, o sea, le colgó el teléfono, eh, platícame, hablamos de Jaime Vites, son del mismo tiempo, por supuesto, por supuesto, son del mismo tiempo, nada más que, de diferentes, eh, círculos y códigos postales, hola, Vogue, le comento al que te preguntó, por RuPaul, que yo estuve, en su premiere, en Miami, en 1994, en una discoteca de moda, que no cabía ni un alma, pero RuPaul, en pose nada más, no talent at all, ay, ta, 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 pabrecita, 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 mis amores, pues ya saben, que les digo, you want to make money, you have to wear a suit, bueno, a ver, quien te entiende, este, comadre, a ver, primero sales de güera, con peluca de tres pisos, y luego sales pelón de traje, a decirnos, que si queremos hacer dinero, nos tenemos que vestir, de dónde estás, ay, perdón, se me fue, entonces, este, íconos de la comunidad de GT, hispana, este, Marcos de José Alfredo Palacios, Felipe, ah, Marcos de Yos, Alfredo Palacios, Felipe Gil, este, no es ningún ícono, normita preciosa, este, Felipe Gil, no es ningún ícono, mi amor, este, Carlos Gascón, eh, mi alecito, eh, es un actor, que nunca mete su vida sexual a esto, este, pero, pero, esta chica, no es ningún ícono, mi cielo, con todo respeto, sí, perdóname que te lo diga, pero no, este, la señora, eh, salió de, acaba de transicionar a los, hace tres, cuatro años, o cinco, eso no es ser un ícono, mi amor, sí fue un gran compositor, y un gran músico, según, pero no es único, con el respeto que me merece la señora, este, consideras que Juan Gabriel también es, por supuesto, mi vida, claro que sí, ay, mira, Juan Carlos, gracias, papá, un besote, nena, siempre la pasamos re bien contigo, ese color de, me encanta, besos a mi Juan Carlos, y muelvay, muelvay, yeah, gracias, mi amor, hay muchas, muchas gracias, hay alguna naná, ahorita, pues no sé, patiño, tú diles, este, tú diles, tú me estabas diciendo, este, Vogue, deberías de dar un taller de performance o cabales, lo voy a hacer, mi amor, yo pagaría por eso, lo voy a hacer, ¿qué creen, mis amores? Vamos a hacer un anuncio oficial, Manuel Alejandro, Parra Sepúlveda, perdón, mejor conocido como Manu Mojito, tenemos el 6 de mayo, el 6 de mayo, o sea, no me vas a decir que el septiembre, porque ponteo, el 6 de mayo, tenemos a Zuleika Montes, en función privada virtual, señoras y señores, ¿no les puedes poner el, el, el flyer? Ah, para que vean, mis amores, el día de hoy me puse el pelucón, que por cierto, me queda muy bien, mis amores, porque no me dio tiempo, de, de, de meterle a la blow dryers, a la blow yo, es este, por eso me puse peluca, que ya me estoy asando, mis amores, si algo, me arrepentí toda la vida, bueno, Juan Ricardo Ramírez García, hola guapa, me dice, eh, un gusto, y un besote cachondo, deberías de enviarme un saludo, como te arruina, nada más porque tienes clase, mi cielo preciosa, me dice, Juan Ricardo Ramírez García, te mando un besote, trate, mi cielo, entonces, este, mi vida, no viste mis mensajes, de Lorita Cohen, sí, mi cielo preciosa, ah, pues aquí estoy, de Lorita Cohen, es que era, lo que pasa, que con el pleito, de, de estas señoras, este, pues yo quería meter a Talina, en que yo colaboro, entonces dije, bueno, como bien me dicen, cambiarle el nombre, este, y, cambiarle el nombre, y, y a ver qué tal, ¿no? y no, 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 no quedó bien, bueno, a mí no me gustaba nada, este, por más, este, por más que intentaba yo, eh, darle, esa vis de, no, no, no salía, pero, y me encantaba Lolita, con Lolita, Lolita, este, a mí me gustaba, a mí me gustaba, a mí me gustaba, así quedó con más maquillaje, que una charola michoacana, mi cielo, preciosa, si, no, le intenté, le intenté, mis amores, le intenté, este, pero, pues bueno, el punto es que, no le intenta, pero, ya, es como cuando de pronto, eh, el asunto con, con, con estos personajes, que me están, pide, y 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 pide, bueno, verdad, este, y bueno, mano, ¿qué más pregunta, por ahí? Especito, no se saca, es un alado menos, y es un icono para ti, o, sí, sí, es un icono para mí, mi amor, sí, la veneno, sí, es un icono para mí, en definitiva, este, no encuentro el programa, mi amor, no encuentro el programa, ¿cuál? el nuestro, el de ahorita, no encuentro el programa, mis amores, estoy perdida, estoy en una búsqueda cibernética, ¿ya? ¿ya llegué? Ah, perdón, perdón, mis amores, ay, gracias, tú, como siempre, regia, me dice Carlos Adamel, gracias, mi amor, iconos gringos de la cultura LGT+, Gabacho, RuPaul, Amanda Lear, Amanda Lear, es este, y que no te vaya a oír, eh, por cierto, ahorita les contamos por qué, ¿verdad? que no lo vaya a oír, este, icono del Gabacho, este, Rapul Cara de Chante, que ahí sí, este, Amanda Lear, ella es este, bueno, tiene como seis nacionalidades o siete, ¿no? porque ya ves que ahora sí ya dijo que sí tiene ochenta, este, Amanda Lear, y Carmen Carrera también, pues no sé, Carmen Carrera es como muy joven, ¿no? para ser un icono, Amanda Lear, Amanda Lear, y Rapul Cara de Chante también, este, Amanda Lear, les voy a contar, señoras y señores, para ti, es un icono trans, la veneno, sí, sí lo es, mis amores, hagan de cuenta, hagan de cuenta que la nana, era tan controversial, tan controversial como la veneno, nada más, que la única diferencia, con todo el respeto, que ya las dos están viéndome desde el cielo, cuidado y digas algo mal de mi hija de la chingada, porque te mato, pero con todo respeto, nana tenía un porte, que no lo vendían en las tiendas, mis amores, no tienes la foto donde está solita nana, pones una foto de nana, pero no donde se ve de nervios, sino donde estamos juntas, y tú la recortaste, para que vean que bonita estaba, este, con todo respeto, sí, pues sí, mi veneno, sí, pues sí, se le notaba el precio, el poquito, y a nana no, pero sí son igual de icónicas, igual de icónicas, nada más que nana es antes, y la veneno es noventas, no, no nana, es de los setentas, mis amores, entonces, este, ¿quién fue veneno? veneno también fue otra chica trans española, muy controversial, porque ella sí brincó a la televisión, y como ella misma lo decía, yo brinqué de la calle a la pantalla chica, entonces, este, pues yo creo que ha de haber vivido bastante, este, y, Vogue, ¿qué parte de México te gustan más los hombres? Ay, la verdad, ay, mentiría, me gustan los norteños, mucho, muchísimo los norteños, ay Dios santo, pero la verdad es que hay unos veracruzanos que, ya va bien, ya va bien, ya va bien, ya no me voy a levantar, porque me voy a resbalar con mis babas, este, me gustan, ay, a mí me gustan los morenazos, mi amor, y si están brandotes, y si son norteñotes que me, a ver, mamita, a ver, ¿qué pasó, chiquilla? Porque chiquillas nos dicen a las Quincy Jones, ¿cómo estás, chiquilla? Ja, 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 se te salió la Betty, me dice, y bueno, conociste a la Betty, este, sí, ya les dije, que sí, mis amores, Alejandra, estoy de acuerdo contigo en que las etiquetas no deberían existir, porque solo nos estigmatizan y separan como personas, la vida se encargará de cruzar nuestras almas, gracias, Jaimito Fernández, y gracias a Eliud Niño, gracias, papacito, gracias, mi amor, y yo insisto tanto en eso, en que, mis amores, por favor, quitémonos etiquetas, quitémonos, quitémonos de cosas, mis amores, por favor, porque, uno se debe de identificar, y con quien tiene que estar bien es consigo mismo, y a partir de ti, ya te puedes acoplar a una sociedad, ahí ya te colocas en donde quieras, pero yo considero que es, es menos, eh, cuenta anécdota que hayas tenido con Naná, ay, una, muy divertida, nos fuimos, yo por supuesto siempre le pedía el coche a Betty, para irme a pasear con 20 vestidas, y ahí íbamos todas, paso por Naná, que me acuerdo que mi comandre vivía ahí en Miss Cuac, y, y sale con una falda, tú, campesina, larguísima, pero con una crinolina abajo, ay, mi hermano, no cabía en mi coche, se tuvo que quitar el aro, para poderse poner su falda, llevábamos del aro en la cajuela, llegamos al congal, sacamos aro, y ya llegó otra vez, y vino a mi comandre, pero si era bastante exótica, se nos vestía del ángel de la independencia, mi comandre, hay muchas anécdotas, por ejemplo, otra que, que de hecho, una emperatura, esta no es tan simpática, esta más bien es, de cómo estaba yo sorprendida, porque bueno, a esa edad, me acuerdo que, ay, quiero ir a Perixir, como que tengo ganas de comprarme algo, y ahí voy con ella, y yo, mis amores, realmente venía observando, si la gente la observaba, para notar que era trans, nada que ver, mis amores, pero nada, y eso que tenía las chichotas por acá, y medio tosquita de la espalda, pero la cara, no la volteaba a ver, la volteaban a ver por guapa, pero no por transexy, para nada, para nada, y todas mis anécdotas, eran por el estilo, este, Amanda Lear, Grace Jones, Grace Jones no es trans, mi amor, Grace Jones es mujer, lo inventen, hay una raza, que yo tengo una amiga, de hecho, mi cara es Mark, ya ves que es a la mujer transexy, pero es mujer, mi amor, Grace Jones es mujer, este, ah, y otra anécdota de Amanda Lear, te cae gorda, RuPaul, este, quiero, yo quiero saber, no, no me cae gorda, no me cae gorda, ni flaca, ni mediana, ni nada, es gringa, no, no, y está bien, y síganla, 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 es muy virtuosa, ¿qué piensas de Terry Holiday, ay, es mi hermana, que insisto, Patiño, vamos a hacerle un programa a Terry Holiday, pero yo, pero si no me das las fotos, porque tú tienes unas fotos formidables de Terry Holiday, y ahí ando yo escaneando y buscando a mi hermana, y acabo poniendo la foto más pinche, entonces, este, ayúdame a hacer ese homenaje, ayúdame a hacer ese homenaje, alce a Angelo Calzadillo, boge, tú sabías que yo también estoy en contra de las etiquetas, pienso que tú tienes personalidad, talento, experiencia, y conocimiento de causa para iniciar una campaña internacional contra etiquetas, Manu, nos hablan, este, la, ¿por qué siempre preguntan lo mismo? Tata la, este, ¿qué opinas de Liz Taglialini, Liz y Taglialini, y de Flor de la V? Flor de la V creo que ha armado, Liz y Taglialini no la conozco, yo, argentinas, conozco a Romina Escobar, que también es otra actriz, eh, boge, ¿qué opinas de Manuela Tras, Tras Ovares, ¿quiénes son ellas, mi amor? ¿Cuál? Disculpen la, mi ignorancia, no sé quiénes son ellas, son, son influencers, bloggers, ¿cuál? Es que aquí me preguntan como por tres, este, pero no, algún consejo que te haya compartido, Nana, ya sea de belleza, o de alguna otra índole, lamentablemente, cuando la, la, cuando las personas están tan lastimadas, y tan puteadas del alma, difícilmente te abren su corazón, este, nada más creo que, existen unas cuantas pendejas como yo, perdón, este, hay gente como yo que sí les comparte, pero cuando la gente está tan puteadas, normalmente no te abre tu corazón, hay una, hubo un momento, este, hubo un momento, no, no considero a, a esa chica un ícono, tampoco, si ha hecho su trabajo, y si ha hecho sus cositas, y todo, no es ningún ícono, además, de hecho, ni siquiera es trans, es un, es un actor transformista, él mismo lo dice, sí, no, no, no se confundan, mis amores, estoy hablando de esta innombrable, ¿qué opinas de Tito Vasconcelos? Pues es un gran maestro, mi amor, ese siempre suena el activismo desde los 80, desde los 70, no sé, Patiño, ya te fuiste, se me hace, pero bueno, no importa, Vogue, eres un verdadero ícono y ejemplo a seguir, te admiramos y te admiramos, muchísimas gracias, me dice José Francisco Rosco, gracias, mis amores, este, la Gilbertona, las perdidas, este, Débora Live, Débora Live, sí, pues no es que hay una tanta, algún concepto, no, sí, no, y bueno, le contesto a Pablo Eduardo Rosas, regresando a eso, mi amor, ¿qué opino de Jimel? Me encanta, me encanta Jimel, me encanta Jimel, también nos conocemos hace 500, 1200 años, mi hermana y yo, y la adoro, y en algún momento la invitaremos, o yo me invito a Vida y Estilo, este, me encanta tu peluca, gracias, mi amor, ya no la aguanto, mi vida, tengo más que aventarla, mi cielo, este, ¿qué opinas de Luis González de Alba, conociste? Pues a Luis González de Alba, creo que lo conocí, pues era el dueño del taller, ¿no? Este, la foto de Naná, no nos las has puesto, Manuel. es que me iba a ver un tal cual, ¿cuál es el dueño del taller? Ah, ¿dónde estoy yo? ¿del lado? Pero no, pero que estoy como de... Estamos como hablando las dos, estamos como hablando las dos, pero nada más la de ella, para que no salga yo, porque ahí salgo, ahí sí se me ve el señor muy feo, vas a ver, ¿eh, patiño? No, pero eso... Vogue, saludos desde Los Ángeles, aquí tratando de mirar tus en... con tempo, ¿eh? Por ahí se anda dando. ¿Qué opinas de Casandra? Pues también es mi hermana, mi amor, pues también es mi hermana, Casandra, este... Hola, me encanta. Este, sí, pues sí, no sé quién es Ernesto Cabañas, no, no conocía a Ernesto Cabañas. Este, Vogue, me encanta tu peluca, ¿qué opinas de Himmel? Vogue, dime la frase que sea como título de tu vida. Por los del norte está bien bueno, pues sí están bien buenos los del norte. Mi frase favorita... Vivo mi propia vida. Y a veces no dejo que los demás sean ellos mismos. ¿Te rugiste, León? Aquí no sabemos... Jimé, Lupita Amparo, mi hermanísima de los del norte, mi hermana Mariana Marroquín, este... Leslie... Ay, hermana se me olvidó, tu apellido. Leslie Monroy, entonces, Marilyn Monroy se me olvidó. Este, a muchísimas, a... a... a Sky Borja, muchas... Hola, mi Vogue Divina, Eduardo Mora. Este, ya vamos a llegar al fin, ¿verdad, mi amor? ¿Sí vamos a llegar al fin? Sí. O... o todavía. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes así? No, porque tenemos la entrevista, ¿no? Ah, déjame todos confirmar. Sí, no, no, porque tenemos una entrevista, este... Norma Bravo, Lupita Amparo, acá desde California, dices tú, ja, ja, ja. Yo le mando besos. ¿Dónde está, mi amor? Este, ¿viste la jaula de las locas? Esta última versión, sí, sí, sí la vi, este, con... De hecho, Zazá la estaba haciendo Rogelio Suárez. ¿Qué? ¿Quién extrañas más de esos años en la comunidad? El GTA y Tianti, me dice Alex Carrui, Photo Travel, Carlos Villeto es trans, no, no es trans, él es un actor transformista, no es trans, él es un actor que se traviste para hacer un espectáculo. Eso es, este, Carlos Villeto, además de mi muy querido amigo, eso es. Entonces, Carla Fontini, también bellísima, Carla Fontini, Devani Montemayor, Dorian Maniquí, Dorian Pocahontas, Osiris Osiris, ¿quién más? Casandra, ¿quién más? es Diana, que en paz descanse, Naná, Antonella, Jessica Muriel, Samantha Flores, hermanas, recuérdenmelas, recuérdenmelas, Lupita Amparo, por supuesto, Gina de Vico, por supuesto, Alejandra Vogue, por supuesto, este, ¿quién más? ¿Quién más? Así de, de, así de mis grandes, de mis íntimas, que además yo las veía como estaban a todo lo que, uy, torcida de la boca, lo confieso en cámaras, mis amores, estaban de te guapas, mis hermanas, y yo así con mi chiquita, chiquita, mientras mis comadres estaban, y ahorita que yo las tengo en el suelo, pero nada que un buen brasier, no levante, mi amor, ay, mi cielo, muchas gracias, Valentino Roy, nunca tuviste alguna experiencia con Laura León, o con Juan Gabriel, saludos desde Ciudad Juárez, mándale un saludo, a la Mari Canales, como te arruina, Mari Canales preciosa, mi cielo, te mando un beso, que no te estén chingando, mi cielo, claro que sí, mi cielo, gracias, mi cielo, ¿quién es Lupita Amparo? todas las que les menciono, mis amores, Amaranta Gómez, regalado, es una activista, mushe, trans increíble, no la conozco, pero sí sé quién es, entonces, por eso, ahí está la foto de Nana, ahí está la foto de Nana, ella es Nana, todos andan uñas, porque el Power Exchange está cerrado, todas andan bien uñas, ya, verdad, jajaja, Nana, es esa foto que se parece a Lina Santos, ay, mana, no, chale, ñoño, qué parámetro, pero está bien, nada más porque sacas fotos bonitas, eh, te lo aguanto, ñoño, ya viste que me dice, ahí nos aparece un ñoño, es un muy buen fotógrafo, ahorita te enseñamos sus fotos, pero cómo, mana, no, ni nada, ay, jajaja, este, a ver, tenía un look ochentero juvenil, pues sí, mis amores, claro, claro, ay, güey, pensé que era luz, ay, no, bueno, ve, no, esta sí estaba bonita, de a de veras, mira, ya viste que querían que era culanita de tal, de joven, ay, no, no, esta no estaba operada de nada, y creo que, este, esta chavita ya llevaba como 10 dados, perdón, 10 narices, entonces, cuéntanos cómo se vivió el VIH en los años 80, boge diosa, ya lo conté hace rato, mi querida Sofía Castro, ya lo conté hace rato, comadre, te queda hermoso ese cabello, me dice Silvia Pereira, nuestras pieles, este, platica de naná con una admiración increíble, que parece que la conozco a través de ti, es que de verdad, Gerardo Archundia, dejaba cosas lindas en mí, aunque, aunque fuera, este, como les digo, cuando la vida te putea tanto, a veces es difícil abrirte, y a veces es difícil compartir, y ser leal, y, y, y ser, eh, ser solidario, nos cuesta mucho trabajo, naná fue aceptada, por su familia como trans, no, 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 conocía a su hermana, que con todo respeto, ay, que fea estaba la pincha de mano, y bueno, naná, este, no, no, no era aceptada por su familia, mi querido, lex niño, gracias, mandan un saludo, como vetivo cínico, a Denise Villa, mi vida, tenisilla divina, a Laura la Santa, yo creo la de Bill, ya sabes, divina, gracias, mi amor, Vogue, lo que comentaba, hace programas, que naná, no era fotogénica, pero no, pero eso, no ven lo bella que era en esas fotos, vieron que bonita, esa foto, esa foto que les acaba de poner, Manu Mojito, esa foto la tomó, el maestro Patiño, platicas las épocas que pasaste en Acapulco, las vamos a platicar nuevamente, mi amor, ya hay muchos capítulos, este, y amo tus cápsulas biográficas, son increíbles, felicidades a tu productor, Ñoño Nogales, nos dice Ñoñito, precioso, conociste a la fotógrafa trans, Viviana Rocos, y si la conocí, de hecho, tengo fotos tomadas, tengo fotos mías tomadas por ella, este, me encantó tu video trans, un gran mensaje, te amo, me dice, The Brothers School, yeah, Vogue, lo que, lo, si no, no era fotogénica, no era fotogénica, pero comentábamos que, Patiño y yo, que hablábamos de que si, era fotogénica, en persona, era muy impactante, mis amores, ya nos vamos a despedir, este, Vogue, ¿qué opinas de Betty B2 5? Ay, esa señora, es el retrato de una sociedad retorcida, es el retrato de la, de lo que no se debe de hacer en la sociedad de Betty B2 5, me encanta por eso, pues, eh, primera vez que veo a Naná, y considero que era hermosa, y fotogénica, si lo era, mi amor, o sea, esa foto, este, si era hermosa, si era hermosa, muy hermosa, y, y no, en esa foto, pues, la agarró Patiño, entonces, por eso se ve divina, pero, no, no vamos a exhibir la foto fea, que no me gusta de ella, ¿no? No, 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 no la quiero poner ahí, no, ni siquiera, porque aquí tengo una foto donde, ay, Jesús, porque además yo les decía, yo le tomaba fotos y les robaba, les decía, mira mi amiga Naná, no, esta no es Naná, este, no, esta no es Naná, sí, que es el, el retrato de Dorian Gray, ¿quién yo? Ay, gracias, mi amor, gracias, mi cielo, estoy a punto de cumplir 125 años, mi cielo, no, el 16 de mayo cumplo 126 años, sí, hermana, soy Tauro, espero mis regalos, gracias por sus donativos, ¿alguna fecha para este año en San Francisco, California? No, mi amor, me dice Juan de los Palotas, pero si me llevas, papá, te hago un mole, sería divino, ¿qué opinas de Lorena Herrera, es transexual? ¡No, mana! Aquí tenemos un playboy ¿Sabes dónde está? Abajo de aquí De mi cama Tráetelo Tenemos un playboy donde está Lorena Herrera Este... No, no es transexual, mi amor No, no, no es transexual Es mujer Es mujer cisgénero Y ahí va a decir ¡Qué fea! ¡Qué fea seña, mi amor! No, no es transexual, es mujer Es mujer Dieciséis de mayo Dieciséis de mayo, no veintiséis Este... Dieciséis de mayo Tauro para Géminis Aquí me regañan Como si de veras nadie se equivocara Este... Me dice Juan Carlos Sereno Mi amor, gracias Gracias, mi cielo ¿No está el playboy? A ver, ¿dónde? ¡Ay, sí! Tráetela, está horrenda Perdón... Sí, sí, sí Mi amor, de verdad Esto es de corazón Es algo muy pequeño e insignificante No digas eso, papá Pero cualquier cosa Para apoyar a tu programa Que ama... Que además... Que además de ser muy educativo Es súper cómico Gracias, mi cielo Ya me sentí la cep Este... Besos Y con mucho amor De los súper amigos Juan Carlos y Mole Bye Gracias Mole, bye Mis amores A ver, ¿dónde estaba mi comadre Que me preguntaba De que si Lorena era transexual? Me encanta No te regañes Es que me saqué de pedo Porque preciosa ¡Ay, no! Yo sé que no, mis amores Este... A ver, mujer reasignada Ya... No, no Es mujer biológica No, nació mujer Lorena Herrera nació mujer ¡Que no las engañen, hija! ¡No! Es lo mejor que le pudo haber pasado Haber sido queriendo ser vestida No, 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 no Es mujer Es mujer, mujer Miren, aquí tengo Mis amores El... El Playboy A ver, ¿en cuál? ¿Sí se puede ver? El Playboy Donde hasta aparece en la portada Lorena Herrera Aquí está Mi comadre es mujer A ver, vamos a... Aquí... Aquí... ¡Ay, mira! Nomás aquí se ve finísima Este... Pero vean qué guapo Tiene un cuerpazo Mi hermana, mi amor A ver... A ver, en una donde nos enseñe Su sicirisco Aquí está enseñando sicirisco Miren a mi Lorena Herrera Que se llamaba Bárbara Ferret Ferrat Felicidades Ya vieron, mis amores No es vestida Veanle las rodillas Veanle los pies No Ya Lorena Herrera Sí parece trans Lástima que no lo sea ¿Quién dijo? Que sí parece Pero se va a dejar crecer el pito Creo que mi comadre Ya se lo está dejando crecer Creo que ya se está dejando crecer el pito Sí, sí, sí Porque... Mira qué linda Sigue guapísima Lorena Herrera Bueno, a mí me parece muy travestona Ay, me encanta Pues de hecho me recuerda a la Beverly Ay, me encanta Miren qué guapa estaba aquí Este... Sí, mis amores Espero haya quedado claro Con esta lección De que hay mujeres Que se hacen pasar por transexuales Pero no lo son Entonces, mis amores Me dice Norma Hay muchos mitos en torno a ella Sí, pero no, mi amor Es mujer Es mujer Te lo prometo Te lo juro Como dice mi mamá Eres mujer papaya Es mujer papaya Sí, sí, sí Porque yo soy de horchata Ella es papaya Yo soy de horchata Sí, sí, sí Y bueno, mis amores Si es una... Si todo el mundo quiere que sea transexy Este... Ya te... Escríbele a Jesús Vázquez Dile que no es 26 de mayo Es 16 de mayo Escríbeles Porque luego mis comadres dicen que yo Ay, qué... Es ofensivo que una mujer se haga pasar por transexuales Yo creo que no A mí me parece divertidísimo Tengo a mi amiga Caras Mark, no te... Ay, si ya se los he contado 50 mil veces Que tengo a mi amiga Caras Las gallitrán Las gallitrán Se les va a llamar Las gallitrán Que son mujeres Que nacieron mujeres Desde chicas Las vestieron de colitas Caireles y pompones Estuvieron en la porra de la escuela Fueron las abanderadas Niñas, niñas, niñas Crecen y se vuelven Jotos Crecen y se vuelven Jotos Entonces, este... No, me parece divertidísimo Mis amores Que les digo que tengo a mi A mi hermanísima de San Diego Caras Mark Que justamente en el primer capítulo De las confesiones de Madame Hablábamos De... De esta De mi hermana ¿No tienes una foto de Caras Mark ahí? No, la manito no No, ¿verdad? La manito no Este... Habla de película... Habla de la película Tacones Lejanos Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues es un ícono Me encanta la actuación de Marisa Párez Ahí sale Viviana Fernández Era que era la mujer que estaba en la cárcel Sale Victoria Abril Ay, que le dan un besote en una... ¿Te acuerdas esa escena del policía? Ay, Jesús bendito Este... Quiero cuatro Sí, me encanta Cuando bailas con una... Cuando bailas en la copa de champán No, es que no las hacen a mi tamaño, mi amor Me queda... Cassandra Cass Este... En la jaula de las locas Hay mujeres que se hacen pasar por... Sí, ya lo sabía Son mis comadres Son mis comadres, claro No sé si vieron una película Que se llamó Connie y Carla Búsquenla Se van a divertir muchísimo Es con Toni Collette Y esta otra actriz que hizo... Eh... Casarse está en griego Esta de la nariz grandísima Ya sabes qué actriz te digo Ellas dos Es como la misma historia de Some Like Is Hot Nada más que son dos mujeres Que se hacen pasar por travestis Para huir de la mafia Es como lo mismo de Sugar Pero están fantásticas Tienen que verlo Tienen que verlo Ay, no A mí me parece sensacional Me parece... Yo soy del 9 de mayo Ay, también eres Tauramana Pero cuándo invitan... Para cuándo invitar Una hermosa Pues no sé Pues ya ven que ya estamos hasta el 31 Confinada Reyes y... Reinas y Reyes Eh... Muy buena película Ah, se llamó Reinas y Reyes Bueno, el título en inglés es Connie Carla Pero creo que Reinas y Reyes No era donde salía Patrick Swayze Que se murió, ¿no? No, ¿verdad? Este... Pero bueno Y bueno, mis amores Ya vi esa película Y es como Víctor Victoria Sí, efectivamente Este... Mis amores, ya nos vamos Eh... Gracias por habernos acompañado el día de hoy Por supuesto Gracias a la gente que nos colaboró Como dice Manu Este... Además no ha venido No ha venido No ha venido Mis amores Entonces... Ja, ja, ja No, hija Ya, hija ¡Caramba! Este... Ya superenla Ja, 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 ja Ya superenla Mamita Ya están como de esas esposas Que se les muere el marido Y nomás no viven, hijas Porque cómo extrañan ¡Ay, ya! Ja, 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 ja Mis amores Bueno Es Toni Colette Y Nia Ah, es ellas Ellas Toni Colette Me encantan Ese es otra tipo Travestón Grandotota Y cara de hombre Pero guapísima Guapísima Toni Colette Te amo Hermosa Me dice Juan Carlos Jiménez Flora Gracias Cuéntanos una experiencia con Alaska Ya me voy, mis amores Quedamos pendiente para la próxima Muchísimas gracias por habernos ¿Mandé? El sábado Nos vemos este sábado Por supuesto El drink con la boge Para que estemos Hay un chico que dice Que deberías invitar Dice a nosotros los mortales Pero bueno Deberías invitar a alguien A alguien de ellos A tu show Sería lindo Como Rodri Far Entre todos ellos Ahí que Ay, me parece sensacional La idea Invitarlos aquí A Alzheimer O a invitarlos A la casita Ahorita no los puedo traer Mis amores Por teléfono Porque Este No puedo atender Pero El sábado Pero el sábado El sábado El sábado es más Podemos hacer una reunión Fiesta Si se ponen muy guapas Como la madrota Este Vamos a Que hacemos Que una rifa Una rifa de una llamada Que se integre Una rifa de una llamada Que se integre Pero que Pero que vamos a rifar Como le hacemos Para que ganen Viendo los capítulos De confesiones De mamá Preguntando algo A los capítulos Este Me dice Patiño Disfrute mucho Naná seguro está feliz Te quiero mucho Patiño Y me va a hacer llorar No me importa Y el llore No me importa Tenemos un anuncio Importante también Ahorita antes de irnos Este Patiño Gracias 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 Y gracias Por Por Tú sabes Que eres una persona Muy importante Para mí Patiño Ya se me está saliendo La lágrima Que no lo voy a permitir Este Ya te viene El número de serie Ya te vi El número de serie Ay sí Se me vio ¿A poco? Es el número de motor Este Tengo Unas imágenes Estoy apoyando A A una muy querida Amiga mía Estrella rubio Quien está trabajando En Un Pues una empresa De De Desinfección Y de ¿Cómo se llama mi amor? Este Te voy a dar un chingadazo Para que despiertes Cabrona Una empresa Para desinfectar lugares Entonces Les vamos a poner Una información Porque me gustaría Que ahorita En estas épocas De pandemia Con el COVID-19 Eh A la hora de Contratar un servicio De desinfección Y Se le regala Un paquete De desinfección A un lugar Vulnerable Esto es un hospital Una Un asilo De ancianos Un lugar En donde sea Propio Eh Ir a desinfectar Entonces Yo les quiero pedir Su ayuda Eh Quiero que vean Este video Gracias a mi hermanísima Estrella rubio Este Puedes poner el video Mi amor Para Y Bueno Cualquier duda Que tengan Eh Ahí están los datos Ahí está todo Y bueno Eh No ¿Qué les parece? Si los dejamos Con el video Me formulan Unas últimas Preguntitas Lo que quieran En lo que vemos El video Vamos y venimos Aquí en Confesiones De Madame En Vigo No Bájalo 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 De ahí Querida Estrella Pino Estrella Pino Para mí es una No es famosa Pero es una gran bailarina Es una gran artista Y es una mujer joven Entregada Y luchona Querida Estrella Te quiero mucho Comadrita Muchas gracias Gracias por compartirme Y poder Eh Difundir En la medida Que se pueda Gracias comadre Y bueno Es importante Que ayudemos Porque ahorita Es cuando más necesitamos Mis amores Más necesitamos De gente Que nos apoye Con respecto A este programa Que me parece De fumigación Y desinfección No encontraba La palabra Este Fumigación Ya como se dice Es que deben de Comprender Viene su leica Eh Viene su leica Mis amores Prepárense Para este 6 de mayo Ya como Como dice hermano Ya se venden Las boletas Usted coopere Para que se compre Su boleta Este Y si Mis amores Gracias Este Es momento De apoyarnos Es momento De querernos Es momento De De verdad Dar algo De nosotros De nosotros Mis amores Mis amores Muchísimas Gracias Stay home Stay clean De COVID-19 Exactamente De COVID-19 Exactamente Mi amor Oh my god Bueno El comercial Gracias La grupa Te ama Me dice JC Es más Este Y bueno Mis amores Con esto Nos despedimos Muchísimas Gracias Gracias Patiño Porque me da pena Preguntar Y no sé Si sea oportuno Pero me gustaría Saber Qué fue Del actor Octavio Castello Desde el 2012 No sé Mi amor Nada No volvías Ni redes sociales Ni nada Aarón Herrera Hola Te amo Hola Y adiós Desde Cancún Muchísimas gracias Mis amores Gracias por habernos Sintonizado Nos vemos Este sábado Apoyen Por favor Denle like Compartan Y suscríbanse Güey Ahora sí puedo Mira Es que hoy Si vengo Fuerzona Espérate Tu 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 Qué señora Tan elegante Me encanta Que dicen Está guapa Es barrio Y sí Muy barrio Gracias a Dios Espero que no se me quiten Nunca Mis amores Confesiones de madame Nos vemos Este sábado Sin zafaderas Y sin nada A las 8 de la noche Por el mismo canal Aquí En Tómate un drink Con la boge Quieren ver La cara De pendeja A ver Aquí está la otra A huevo Ya sabes Carroñeras Es lo que son ¿Qué? ¿Qué te dejo Echar? ¡Matar Tena! ¿Qué? Ay ¿Vienen juntos? A ver A ver Mis amores ¿Qué quieres Mi amor? ¿Un reportaje ¿De qué me amor? A ver No me amores No, no, no A ver ¿Cómo de que El oficio Más Antiguo Del mundo? Aquí no hay Rateros Mi amor Aquí no tenemos Ni políticos Ni rateros Puras putas Y no sé Si sea El oficio Más antiguo Del mundo Si no El más antiguo El más divertido Carnal Hay de todo Pero que ¿Quieren ahorita? A ver No, déjame Hablarle A mi peinador Carnal ¿Cómo voy a salir Con estos pelos? No me chingues Pérez Darien Hola Princesita ¿Cómo estás Vizcocho? ¿Cómo te va En tu matrimonio? No sabe Nada De tu pasado Oye Voy a ser Directa Aquí hay Unos muchachos Que me vienen A hacer Un Que me Ah Que un reportaje Del oficio Más antiguo Del mundo Entonces Yo quiero Pedirte De favor Que si me puedes Venir a hacer El pelo Porque me veo Un poco Un poquito Un poquito Dada la chingada Mi amor ¿Tú crees ¿Tú crees Que podrías Y que de paso Pases a ver Al Al Ya sabes Ay Está bien Princesita Ay Ya sabes Que te adoro Si mi amor Cuentas conmigo Gracias Gracias ¿Tú crees Esta pinche vieja No quiso Venir a peinar Que porque Ya no Trabaja Nada más Se firman Papelitos Y se les Olvida Los putas Que fueron Mi amor Pero bueno Si gustas Yo Prometo Entretenerte Contando La historia De mi vida Mira Mi amor La verdad ¿Por qué Siempre Nos están Jorobando A las putas Yo de mañana Y soy putas Soy madrota Cabrón Y más Respeto Porque también Tenemos voz Y voto Ojetes La lucita Putos Estos